En todas las sucursales del Banco Popular de Ahorro en la provincia de Cienfuegos, los clientes tienen una alternativa. Que el cliente pueda hacer una extracción de sus tarjetas magnéticas en los cajeros de línea, siempre que existan problemas de comunicación en los cajeros automáticos, o no exista fluido eléctrico en nuestras sucursales bancarias. Esto se realiza a través de la aplicación TransferMovil, donde el cliente puede hacer una extracción desde $25 hasta $5,000 pesos un monto inicial. Es válido aclarar que si el cliente desea hacer una extracción por encima de los $5,000 pesos, lo que debe hacer es escanear nuevamente el código QR. Basta presentar carnet de identidad y una tarjeta magnética al servicio de caja extra implementado en las sucursales de BPA, tienen acceso además quienes tienen cuentas en el Banco de Crédito y Comercio. La novedad de extraer efectivo mediante plataformas digitales se ofrece en otras unidades. En los establecimientos que no son de las oficinas bancarias, es decir, en las panaderías que pertenecen a la industria alimenticia, es a través de la aplicación de Enzona. Y en las oficinas bancarias nosotras se utiliza este servicio a través de la aplicación de TransferMovil. Beneficiados clientes que emplean la digitalización del servicio y ante un imprevisto cuentan con caja extra en las sucursales bancarias del Banco Popular de Ahorro que se extiende a todo el país. Desde Cienfuegos, Boris García, Cuartero Sistema Informativo de la Televisión Cubana.